Muy buenas tardes a todos. No van a ser breves mis palabras, lo lamento, sé que llevamos algunos, unos cuantos discursos, pero tengo que decir lo que tengo que decir, por tanto, hay que decirlo. Quiero saludar a todas las personas que aquí nos acompañan hoy y quiero agradecer muy especialmente a don Fidel y también muy especialmente al presidente de la Fundación Venancio Blanco. Estoy encantado de estar aquí por un doble motivo. En primer lugar, porque en estos momentos siento, se ha hablado aquí de emoción, pues siento una doble emoción. La primera de ellas, personal, es mi primer gran acto cultural como presidente de la Junta de Castilla y León. Por tanto, permítanme que sienta una especial emoción en un acto de tanta relevancia para Burgos, para Castilla y León y, por supuesto, también para España. También, por otra parte, siento una emoción especial por ser un acto de una persona a la que venía un especial aprecio, a la que todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo lo hemos querido muchísimo. A Venancio Blanco, salmantino, como ya se ha dicho aquí, como yo. Pero, sobre todo, creo que uno de los grandes escultores del siglo XX y, sin duda, el más importante de arte religioso. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver aquí su obra. Por tanto, muchas gracias a quien han hecho posible desde la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos que esto sea una realidad. Venancio Blanco fue un trabajador incansable. Venancio Blanco fue el maestro de las aristas y los trazos en constante inspiración. Como decía antes, uno de los grandes escultores del siglo XX de nuestro tiempo. En una de las facetas más sobrecogedoras es precisamente su obra religiosa, que hoy vamos a ver aquí una importante y selecta representación. Porque, gracias a la comisaria Nuria, esto va a ser una realidad. Se ha hablado de una de las más conocidas, Cristo que vuelve a la vida. Pero, desde luego, yo creo que, por encima de los grandes escultores de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos, a la que hay que felicitar por todos estos primeros meses intensos de actividad cultural, de actividad social que se están desarrollando y que esta es una exposición, sin duda, un ejemplo de ello. También agradecer a quienes han hecho posible que esta exposición sea una realidad, a la Fundación Venancio Blanco, a la Fundación Siglo, también la propia Junta de Castilla y León, a la Consejería de Cultura, que es una realidad. En este sentido, quiero remarcar el compromiso, una vez más, de la Junta de Castilla y León, del nuevo Gobierno, aquí representado por su vicepresidente, por el consejero de Presidencia y Burgalés, consejero de Presidencia, y también por el consejero de Cultura, que va a tener su vida cotidiana una intensidad especial con este acontecimiento. Un apoyo firme que se ha tenido desde el principio de la Junta de Castilla y León y que va a continuar en los próximos meses, en los próximos años. Hemos sido conscientes desde la Junta de Castilla y León, desde el primer momento, yo no estaba como presidente en ese primer momento, de la trascendencia de este acontecimiento para Burgos, para Castilla y León y, como decía antes, para España. Y, sobre todo, la participación de la Junta tiene que ir orientada en tres vertientes. Por un lado, la cultural, lógicamente, con exposiciones de esta naturaleza, con el concierto que, a continuación, tendremos la oportunidad de disfrutar, con la orquesta y el coro del Teatro Real y con actividades de distintos ámbitos y espacios culturales de esta ciudad. En el ámbito de la promoción turística, también, con un impulso en las campañas y en los recursos promocionales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a la altura de esta ciudad, de esta catedral, de este acontecimiento de nuestra comunidad autónoma y que, además, coincide con el año jacobeo 2021. Y, en tercer lugar, la recuperación, la difusión del patrimonio de la diócesis de Burgos, de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y aquí, en esta propia catedral, tenemos la oportunidad de ver cómo se está apostando por la conservación y la recuperación de elementos y fundamentales, como se ha hecho en los últimos años. Un ejemplo de ellos, los relieves del trasaltar, que, como ya saben, lo está llevando a cabo el cabildo catedralicio con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Y, además, ha sido un proyecto que ha tenido un reconocimiento expreso de la UNESCO, por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que pone bien a las claras no solo lo bien que se hicieron las cosas hace ocho siglos, sino del excelente trabajo que se está haciendo por parte de los profesionales de nuestra comunidad autónoma cuando hablamos de la restauración. Son tres ámbitos que son pilares de esa promoción y de esa potencia turística que tiene nuestra comunidad autónoma. Esa riqueza histórica, cultural y patrimonial de esta tierra vinculada, como nos recordaba don Fidel, a la fe. En la organización de esta conmemoración, sin duda, conjugan varios aciertos. El primero de ellos es la propia concepción del acontecimiento con el espíritu de una Castilla y León universal, abierta al mundo y con un espíritu que creció en el pasado y que quiere crecer en el presente y en el futuro. En esta línea, otro de los aciertos que se están realizando es precisamente el sumar a este acontecimiento otras joyas que tiene este entorno de nuestra comunidad autónoma, especialmente en Buros, otras joyas de nuestro patrimonio histórico y natural, como es, por un lado, el Camino de Santiago, como es el Camino de la Lengua, como es Atapuerca, el Consulado del Mar, el Geoparque de las Loras o la figura de Cid. Yo creo que ese es otro gran acierto, conjugar todo lo que es capaz de aportar cada una de las cosas en sí mismo, por sí solas y todas en conjunto. Y otro gran acierto, lo mencionaba esta mañana en mi intervención y lo vuelvo a recordar, involucrar a la sociedad para que participe de un acontecimiento que tiene que ser un acontecimiento vivido. Y, precisamente, por querer ser ese acontecimiento un acontecimiento vivido, se está haciendo partícipe y copartícipe y protagonista a la sociedad de Burgos y de Castilla y León, a las instituciones de Burgos y de Castilla y León, a los medios de comunicación de Burgos y de Castilla y León, a las organizaciones, a las empresas, a las personas representadas aquí por tantas asociaciones. Todos ellos tienen, desde luego, el reconocimiento de la Junta de Castilla y León y mi agradecimiento.